Toda la familia que vino a disfrutar de este gran desfile, lleve un gran sabor de vodka, se la pase bien bonito, 100% familiar, 100% familiar. Y bueno pues que levanten la mano, que nos regalen un quesito, ¿quién quiere un queso? Mira nomás, por aquí nos van a dar la degustación de los ricos quesos rancheros, queso crema, queso panela, queso de tenate, queso para azar, y pues también traen por aquí unos ates, crema, unas quesadillitas con ese queso de obra, queso oaxaca, ¿qué tal compañera? Así es, pues de hecho un plástico, ahora sí que resalta mucho por la producción de quesos, por la producción de varios plásticos, y bueno, pues que bueno que por aquí nuestros amigos están ofreciendo y dando a conocer los quesos a todos los chavos de Pente. Pero que rico, de verdad, que rico. La verdad es quesito, son una delicia. Que delicia.